Hola a todos estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez vamos a hacer los desafíos Aterrizar un chopa en el fondo de acumulaciones airadas Bueno vamos a agarrar una chopa o un helicóptero para que usted entienda Y vamos a aterrizar en el fondo de acumulaciones airadas Y así vamos a completar este desafío Solo consiste en un paso Y así lo completamos Bueno yo subo todos los desafíos de la semana 3 de Fortnite antes que aparezcan Porque mañana comienza la semana 3 ¡Gracias! 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 Y así concluimos con este desafío Si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!